Oye, vámonos con este tema delicadísimo, pero también que es también muy es del interés de nuestra audiencia y estamos hablando de la serie de Gloria Trevi. A ver, ya vamos a la reseña de los capítulos del 21 al 25 o que estamos a la mitad de la serie. Son 50, estamos a la mitad. ¿Y qué te van contando? Pues te van contando alrededor del 94, 1994, 1995 y 1996. Esos son los tres años de estos cinco capítulos. Te van platicando. Eso es en VIX, ¿no? Porque en las estrellas apenas van en el 6. Sí. Se estrena hoy. Exacto, no. Sí, la semana pasada fue el 5. Ah, sí, cierto, ya van en el 6. Sí, bueno, nosotros ya vamos muy adelantados. Spoiler alert. Exacto. Pero bueno, la vida de la Trevi no es spoiler. No está en Wikipedia. No está en Wikipedia. Aunque, bueno, en estos cinco capítulos se cuenta una anécdota inédita. La anécdota inédita es una anécdota igual a la que contó María Raquenel en su podcast, como Sergio Andrade la envía a Houston aprovechándose que no domina el idioma. Y yo no sé con qué doctor, pero bueno, en aquel momento la secretaria de él la lleva, ¿no? Porque ni siquiera era tan valiente de llevarlas él. O sea, había otra persona que las llevaba. Y sin ella entender, ella creyendo que la van a checar, que la van a checar un ginecólogo para el proceso de embarazo que estaba teniendo, pues no. No había ese chequeo. La idea era que perdiera al hijo. Así le hicieron a Mari. Mari lo cuenta en la primera temporada de su podcast, que fue lo más doloroso, porque de hecho, pues Mari no pudo ser mamá. O sea, Mari ya no pudo ser madre. Y entonces para ella perder ese hijo fue la única oportunidad que tuvo, ¿no? Con Gloria. Pues Gloria se sabía que tuvo a Nadalai. Y luego tuvo un hijo con Sergio cuando estaba en la cárcel. Y luego este... Otro con Armando. Otro con Armando. Aquí cuenta Gloria como están filmando la papa sin capsul y la hace grabar escenas con mucha acción. La hace aventarse de una... de un... de un... este... una pared. Una azotea. Sí, una azotea. Se avienta y eso le provoca un sangrado. Y ahí empieza a sangrar y... Usted ya sabía. Ella empieza... O sea, ella siente que está embarazada, ¿no? Pero no se lo dice. Hasta que en algún momento él le dice que se ha vuelto una floja, que no sé qué. Y le dice, es que estoy embarazada. Y entonces le dice, ay, pero ¿por qué no me dijiste? Le dice Sergio, ¿por qué no me dijiste? Yo te apoyaría. Qué bueno que lo va a hablar. Te voy a mandar a Houston. Te voy a mandar a Houston con Mari. Ahora es Mari la que la lleva. Te voy a mandar a Houston y... para que te chequen y para que todo esté bien y para que se... y pues no. Fue la misma historia de Mari. O sea, en realidad no buscaba salvar al niño. Todo lo contrario. Exacto. Y lo logró. Gloria Trevi pierde un hijo. Gran revelación de la serie. Esa es una historia muy triste. Nadie se la sabía. Es una historia muy triste. Ella cae en una depresión terrible. Ella cae en una depresión que le provoca quererse quitar la vida. O sea, después de eso... Ah, le compra... Después de eso le compra un perrito. Que luego se lo termina sacando de la casa porque dejaba muchos pelos, pero al principio para suavizar el tema le compra un perro. Una perra. Y entonces después ella intenta suicidarse. Ella de verdad se siente súper, súper, súper mal por ese episodio. Y pues es la primera vez que Gloria lo cuenta. Es la primera anécdota completamente inédita de la serie. Porque lo otro ya lo habían contado. Lo había contado Aline o lo había contado cualquiera de las chicas. O estaban en los libros de alguna de ellas. Ajá. O Gloria lo contaba. A lo mejor disfrazado. O sí, cierto. Pero ahora fue una anécdota absolutamente inédita. Ahí lo que llama mucho la atención es cómo él, a través de los años, iba obligándolas a hacer lo que a ellas les habían hecho, ¿no? Como en el caso de Mari. O sea, Mari había sufrido esto y después la hace cómplice y la hace partícipe de algo así. Aprovechándose que Gloria no dominaba el inglés. O sea, Gloria no sabía lo que el doctor le estaba diciendo. Ella le decía que le salvara al bebé. Y él le estaba diciendo. Y él le estaba diciendo otra cosa. O sea, él, pero aparte, pues, este, no se sabía. O sea, ella le hacían creer y entonces ella firmaba creyendo que iba a hacer otro procedimiento, ¿no? Una cosa muy terrible, honestamente. Bueno, ahora, hablan también de Gloria y de este retiro de los escenarios. ¿Te acuerdas que ella en un auditorio nacional sale y dice, me voy a retirar hasta que mi representante, mi creador, Sergio Andrade, tenga salud porque tiene cáncer, ¿no? Ah, pues, resulta que ella no estaba actuando. Ella realmente creía que Sergio tenía cáncer. La única que no, la única que sabía que no, no tenía nada era Mari. O sea, que la Trevi nunca supo hasta, porque no, hasta que no se murió. Exacto. O sea, hasta que lo empezaron a ver muy bien y que él ya después les dice, ya me curé. Ajá, la Virgen me curó. Exacto. Oye, pues es que hace unos días estaba viendo precisamente un video de la Trevi de cuando está explicando lo del cáncer. Yo dije, a esta mujer le deberían de dar un Oscar. Yo pensé que sí sabía. Ajá. Porque lo dice tan convencida y... ¿Quién es ese? Pues es Andrade. Casi con el... Es Sergio Andrade. Ok. El caso es que lo dice tan convencida, ¿no? De que fuimos al hospital y le dijeron y tal y tal y se tiene que hacer esto. Y dije, es que... ¿Qué mentirosa era? Claro. Pues ahora estás diciendo que no sabía. No, no sabía ninguna tampoco. De hecho, o sea, las otras chicas tampoco sabían, ¿eh? Ok. O sea, ella era la única que sabía era Mari. Ajá. María Requener era la única que sabía que él no tenía cáncer. Porque ella lo acompañó. ¿Ok? Ahora... ¿Y qué tenía? ¿Otra cosa? Pues un problema en la espalda. O sea, es que sí le estoy... sí creyeron... Porque ya se viene varios capítulos quejándose. Sí, o sea, sí había la posibilidad. Cuando ya lo checan le dicen, no, descartamos cáncer. ¿Ok? O sea, sí hubo la posibilidad. Pero él aprovechó el momento. Ahora, de lo que demuestran también es la violencia y lo que vivieron las hermanas chilenas, Tamara y Edith Zúñiga. Ellas, fíjate, yo no sé si fue por la cultura, porque finalmente, pues, puede ser que ahí hubo este choque de culturas. Ellas no... a ellas no les lavaron el cerebro. A ellas las abusaron todo el tiempo. O sea, a ellas las intentaron las chicas Gloria, María, Raquenel y todas. Intentaron lavarles la cabeza, pero no lo lograron. Para que se dieran a hacer que entrar. Ajá, pero no lograron. Las dos decían, es que es muy mayor, es que no me gusta, es que esto... O sea, ellas nunca lo vieron y entonces él tuvo que recurrir a la violencia absoluta y clara. Y ni aún así las dominó, ¿no? Y ni aún así, ni aún así. Se ve el enfrentamiento, se ve que cuando Edith descubre que Tamara también ha sido abusada, se le echa encima golpes a Sergio. Lo cual no ves con las demás. O sea, jamás. Eso también es inédito, eso nunca lo supimos. No, porque ellas estaban, haz de cuenta, estaban en casas separadas, pero estaban en la misma calle, ¿ok? Y cuando ella la ve salir desde la otra casa, dice, esta ya pasó por esto mismo que yo acabo de pasar. Entonces, y por ejemplo, Tamara era bastante rebelde. Y Tamara, por ejemplo, cuando les dicen lo del cáncer, en el camino del auditorio nacional a la casa, les dice, pues ojalá y se muera. Se lo odiaba. Ajá. O sea, ellas no entraron en esa dinámica en la que todas las demás entraron. Las otras no lograban entender en dónde estaban, pero de alguna manera había una demostración de cariño hacia él. En cambio, las chilenas no, lo cual es muy interesante, porque no lo sabíamos. No lo sabíamos. Bueno, ¿qué dice? Rita Bochetti. Hola, Rita. Hola, Rita. Me gusta mucho la serie de Gloria, dice Rita. Bueno. Ahora, mira, mientras la serie de Gloria tiene toda esta división de opiniones, en la televisión abierta fracasa, a otros sí nos ha enganchado a través de VIX, el podcast de María Requenel, con los dos primeros capítulos que se pueden escuchar en México, está en primer lugar. Sí. O sea, está en primer lugar. Yo lo estaba viendo ahorita en la mañana, pero me tuve que venir para acá y ya no lo... O sea, es un exitazo. Bueno, en el lapso de lo que les cuento, del 94, 95, 96, se da esta negociación con Televisión Azteca, que no se logra, ¿no? No se logra la negociación con Pati Chapoy, porque a la mera hora, cuando ya les ofrecen el contrato, les reducen la cantidad de dinero, porque además ella venía, la carrera de Gloria venía de capa caída. La Papas in Capsule ya no era tan taquillera como las dos primeras películas. El nuevo disco... Fue la última, la Papas in Capsule. Sí. Y el disco fue el último con Sergio, que era el disco de Si me llevas contigo. Tampoco estaba vendiendo. O sea, ya los números no eran los mismos, ¿no? Y acababa de anunciar que ya no iba a hacer shows. Que se iba a retirar. Que ya solo... Bueno, se retiraba de los shows y seguía en la televisión. Iba a hacer novelas, ¿no? Y programas. Entonces, TV Azteca le dice, pues te pago... Si le habían dicho, pon tú, cinco millones de dólares, pues te pago dos y medio. Pero a ver, ¿por qué la retiró de los shows si era lo que les dejaba dinero? Bueno, pues yo creo que porque se decía que ya venía un golpe mediático de Aline. Él ya presentía. Pero pues era lo mismo estar en un show que en la televisión, ¿no? Pues sí. Sí. Ahí sí que una cosa muy extraña de la cabeza enfermita, ¿no? Sí, está muy raro. Total, de que le hacen un ofrecimiento menor y esto provoca que digan no a Televisión Azteca. Y que sería la decisión más equivocada de sus vidas. Exactamente. Porque esto provocó el enojo de Patty. Y por eso, de hecho, hacemos esta encuesta. Ahí les cuento más. La encuesta dice... ¿Por qué crees que Patty Chapoy investigó a la Trevi? El 14 dice por ciento que por buena periodista. El 36 que por celos de Sergio Andrade. Y el 50 por ciento dice que por venganza profesional. Ok. Entonces, a ver. La venganza. Pues la serie, hay una declaración que es la más fuerte, que es al final del capítulo. Donde Gloria Trevi dice textualmente. Esta persona, refiriéndose a Patty Chapoy, que en la serie se llama Kathy Godoy. Este personaje, que era amiga de Sergio desde los años setentas, desde el Festival Oti. ¿No? Esta persona sabía lo que pasaba porque constantemente visitaba a Sergio en Cuernavaca, Morelos. ¿No? Y entonces, dice Gloria, pues que al ir y ver esta cantidad de jovencitas sin papás, ¿no? Sin nadie, más que jovencitas. O sea, solo veías jovencitas pasar por ahí desnutridas, este, un poco malolientes, ¿no? Ella dice, la señora sabía. Así lo pone. Sabía lo que estaba pasando. Sabía lo que estaba pasando mucho antes de investigarlo y de reportearlo. Porque siempre se ha dicho, pues que lo reporteó y que lo investigó a fondo. A raíz de que había un coraje porque no firmaron con TV Azteca. Es decir, que si hubieran firmado con TV Azteca, pues no hubiera salido el libro, ¿no? Y Televisa tal vez no se hubiera metido en eso. Porque en Televisa no se metían en temas tan escabrosos. Bueno, por lo menos TV Azteca no lo hubiera apoyado. No iban a atacar a su estrella. No. Y a ver cómo le hubiera ido al libro de Alina. A lo mejor hubiera quedado como un chisme más. Sí, porque le echaron toda la carne al asador. Yo me acuerdo, era programa tras programa en el ojo del huracán, ¿no? Yo creo que la historia finalmente había de dónde sacarle. Había dónde escarbar, ¿no? Pero la sociedad y el mundo de farándula se habían hecho los tontos. O sea, habían visto todo, pero habían callado. Es como en el caso de Sasha y Luis de Llano, ¿no? Que todo el mundo lo veía. Rebeca Jones hasta lo dijo, ¿no? Lo veía, pero se le hacía hasta cierto punto normal. Ajá. Entonces, en este caso también como que muchos se callaron. ¿Lo normalizaron? Ah, no, mira, se ven estas muchachitas medio raras. Todas ellas, todas tienen el mismo perfil, todas se parecen. Y luego llegan y se tragan toda la comida. Ajá. Ustedes las tienen como... ¿Huelen mal? Huelen mal. Ajá. O sea, se hacían los que no, este, ¿cómo se llama? No veían. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Y no es por defender a Pati Chapoy, porque me parece que Pati, pues, tiene la suficiente inteligencia de haberse dado cuenta que está pasando. Pero entonces, Jesús, la versión de Gloria, desde mi punto de vista, tiene una incongruencia. Ajá. Porque dentro de la misma historia, ella dice, mi mamá no sabía. Pero su mamá también visitaba a Sergio y a las chicas. Su mamá vio en la serie, se ve, cómo ve que le agarra la mano a Aline Hernández. Cuando todavía no se iban a casar, ni eran novios. Y además, tenía 14 años. O sea, si dice, Pati se daba cuenta porque nos visitaba, entonces tu mamá también se daba cuenta. Porque si tu mamá en la serie también les está diciendo, huelen mal. ¿Por qué comen como desesperadas? ¿No? ¿Por qué se relacionan con él? ¿Por qué no hay otros hombres en esta casa? O sea, solo hay uno, ¿no? Solo hay un hombre y 15 mujeres de 13, 14, 15, 16 años. Entonces, quiere decir que la pregunta también, ya sea, la mamá de Gloria se había dado una respuesta. Eso me hace pensar a mí, ¿no? Algo debió haber intuido, ¿no? Pues sí. Mira, dice José MC, otro superchart imperdonable, la ambientación de la serie. Podemos verificar fácilmente en línea las imágenes reales. El concierto del auditorio es terrible, mal logrado. Es que todas las presentaciones, mi José, como pasan videos de las presentaciones reales de la Trevi que todos eran en escenarios gigantes y majestuosos y la ambientación siempre es en el mismo palenque, sin gente y ni parece palenque. Con tres chícharos ahí aplaudiendo. Es como un rodeo. Es como un rodeo que quieren que sea palenque y muy, 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 muy mal logrado. Sí, la verdad, la serie nos queda de ver, más allá del contenido que parece que también queda de ver en algunas cosas, en la ambientación. Lo del auditorio es un error garrafal. El ver dos pantallas, que son las que tienen actualmente el Auditorio Nacional, que no tenían. Y efectivamente, ese concierto, además, le venden los derechos a TV Azteca. Ese concierto lo vimos muchos en los noventas, ¿no? Y sabemos perfectamente cómo estaba todo. Pues no había tanta tecnología. De hecho, le ponen un micrófono de diadema, que más que un micrófono, agarraron una de estos de call center, ¿no? O sea, hay muchas cosas, muchas cosas que no están bien planeadas. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Alexito y producer están diciendo que sí, Noemí falleció Benito Castro. Sí, lo comentamos a la mitad del programa. Murió Benito Castro, lo cual es una gran pena. Y hemos hablado de él en una parte de este programa. ¿Qué dicen aquí? En el mundo del espectáculo se normalizan cosas muy feas. Todo el tiempo, todo el tiempo. Hemos estado hablando mucho del síndrome del niño actor también. Cómo se han normalizado tantas cosas, ¿no? Actores como Dana Paola, ahora este chavo, Fabián Chávez, ¿no? Hablan de esta explotación también, ¿no? Gloria también sabía, dicen por aquí, claro que sabía. Y es más de lo que dice en la serie, ¿no? Y yo lo que pienso es que había muchos adultos. Por ejemplo, la mamá de Mari, según se dice, pues no la vio por muchos años. O sea, no tenía ni idea por lo que estaba pasando, ¿no? Y en la serie dicen que porque era amante de Sergio Andrade. Lo que se me hace raro es que Mari Boquitas no haya salido a desmentir la nota. ¡Gracias!